No quiero que nos veamos por última vez Quiero que esto sea para siempre No me abandones tú también O seas tan falsa como las demás Que tu amor sea verdadero y no de papel Quiero que me hables con la verdad Que cuando haya un problema me lo digas No quiero que nos dejemos de hablar O es que tengo miedo que todo mi pasado vuelva a volar Que me vuelvan solo a ilusionar Y entregar todo de mí a una pared Que me vuelvan a mandar a la verga No me digas que aún no has superado a tu vez No me digas que no tienes tiempo a mí Oh, no me dejes solo de hablar Dime qué es lo que quieres tú Quiero que me hables con la verdad Que cuando haya un problema me lo digas No quiero que nos dejemos de hablar No es que tengo miedo que todo mi pasado vuelva a volar Que me vuelvan solo a ilusionar No me digas que no me digas No me digas que me digas No me digas que no quieres No me digas que no 마리 ahora